La cinéctica que vamos a hablar de este tema que también es importante para el proceso creativo y precisamente la palabra cinéctica de origen griego significa la unión de elementos distintos y aparentemente irrelevantes. Esta técnica es creada por William Gordon y nos puedes ayudar en ese sentido también. ¿Nos puedes platicar un poco? Tú eres experto en el tema de cinéctica. Sí, pues la cinéctica consiste básicamente en hacer relaciones poco usuales. Por ejemplo, cuando nos imaginamos que somos lo que queremos resolver, entramos en un campo diferente de percepción. Por decir, algo que es muy sencillo de comprender, por ejemplo, imagínate que tienes que resolver un problema de ingeniería y te imaginas que tú eres la viga que va a cargar el peso. Entonces, ¿qué sentirías si tú fueras la viga? ¿Qué dirías si fueras la viga? O el muro. ¿Qué pasaría si tú fueras el muro y tienes que cargar? Entonces, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo podrías ser más fuerte? ¿Cómo podrías soportar mejor el peso? O, por ejemplo, que tú eres una mariposa y tienes que llegar a un espacio donde hay mucho viento. O sea, ¿cómo le harías para poder atravesar un espacio siendo tú la mariposa? Entonces, cuando te ubicas en situaciones que usualmente no te plantearías, de repente empiezan a ocurrirse cosas diferentes. Si les parece bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio porque es más fácil entender cuando hacemos un ejercicio que cuando lo explicamos. Entonces, a ver, vamos a hacerlo de una forma real y concreta. Entonces, vamos a pensar ahorita si alguien tiene un problema o quiere solucionar algo real. Así como dices, no se me ocurre cómo abordar esto. ¿Quién quisiera abordar algo que estén enfrentando en esta situación? Porque es muy sencillo ver cómo opera cuando lo hacemos de algo o frente a algo que es real. ¿Quién quisiera obtener ideas para solucionar lo que quiere solucionar? Cualquier cosa. A ver. ¿Cómo masificar la descarga de la aplicación Yada? Entonces, ahí está el problema real. Ahora tendremos que buscar cuáles son los elementos que necesitamos, en este caso, para lograr el objetivo. Entonces, vamos a partir los elementos que componen este problema. Entonces, si nos platicas cuáles son los clientes, cuáles son los componentes que tiene tu producto. Porque a partir de los componentes podemos ver cómo podemos reaccionar siendo alguna parte de los componentes. Entonces, por ejemplo, están el teléfono, están la aplicación misma, están las ofertas, están los negocios, están, en este caso, los usuarios, el público. Ayer comentaba, si no recuerdo mal, está enfocado básicamente en los millennials, aunque puede ser para otros. Entonces, ubicar cómo sería si yo fuera un millennial, cómo sería siendo, por ejemplo, otro grupo, en este caso de edad, de hábitos, etc. Entonces, podemos hacer el ejercicio de varias maneras. Por ejemplo, cada uno de nosotros adopta la personalidad de, en este caso, por ejemplo, el teléfono. ¿Qué se sentiría si yo fuera el teléfono? ¿Qué se sentiría si yo fuera la aplicación? Entonces, ese es un camino. El otro, escogemos uno y todos nos sentimos eso. O sea, todos adoptamos esa personalidad. Pero sí, precisamente la sinéptica nos ayuda para la creación de nuevos productos, mejorar el servicio, abrir nuevos mercados, nuevas formas de distribución, nuevo diseño y empaque, nuevo proceso de ventas, nueva idea para un sitio web, para una aplicación. Y aquí también vamos a seguir con este ejercicio. Aquí, por ejemplo, pensando en un rayo, hablamos que tiene atributos. ¿Cómo podemos utilizar los atributos de un rayo? Que pueden ser estos ilumina, es veloz, es alto, es una línea, es electricidad, es energía. ¿Cómo lo podemos traducir y cómo lo llevamos a nuestro proyecto, a nuestro producto? ¿Cómo hacemos que tenga esos atributos que hoy tiene el rayo? ¿Sale? ¿Y cómo podemos optimizar en los productos, en los servicios? Vamos a cruzar esto, ejemplos, un nuevo sistema para que el equipo de ventas cierre más rápido. ¿Sale? Estamos hablando que estos son los atributos de algo a lo mejor que no tiene ninguna relación con nuestro proyecto. Pero que si hacemos este ejercicio de sinéptica, nos puede ayudar a decir, bueno, nuevo material para que el empaque de mi producto brille en la oscuridad, como un rayo. Si se dan cuenta, esa relación que aparentemente no tiene nada que ver, podemos utilizarla a favor del proyecto o del producto o lo que estemos desarrollando. ¿Sí me explico? ¿Sale? Yo agarro y digo, ok, los atributos de qué será. De una planta de bambú. Es flexible, pero al mismo tiempo resistente, ¿no? Esta sirve para alimento para alguna especie de osos. ¿Y cómo hago que esos atributos, que aparentemente no tienen ninguna relación, pueda utilizarlo en mi proyecto o en mi modelo de negocio? ¿Cómo hago que sea mi modelo de negocio, como el bambú? Que sea flexible, pero que sea al mismo tiempo resistente. Y aquí, por ejemplo, lo mandamos a la parte del empaque, ¿no? ¿Sí me explico? Pero jugar con ese tipo de relaciones ayuda a qué? Pues a generar ideas que puedan resultar o que puedan desarrollar valor para tu producto o para tu servicio. Vamos a continuar y hacer el ejercicio. ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Cómo es? Tú escoges un elemento. El plástico puede ser, ¿qué atributos tiene el plástico, no? Puede ser un elemento. Y haces una lista de atributos. Y entonces esos atributos los llevas a tu propuesta de valor y a tu modelo de negocio. Aquí, el arte. ¿Cuáles son los atributos del arte? ¿Te sorprende? ¿Es bello? ¿Es valioso? ¿Tiene estilo o no? ¿Cómo podemos utilizarlos hacia nuestro proyecto o hacia nuestro producto? ¿Cómo puedo hacer que mi modelo de negocio tenga los atributos que tiene el arte? Que sorprenda, que sea valioso, que sea bello, ¿no? Entonces, hagamos ese ejercicio. Primero puede ser con el arte. Entonces, anotemos los atributos y tratemos de encontrar esas conexiones. O, por ejemplo, un microscopio. ¿Qué atributos tiene un microscopio, no? Amplifica, es detallista, es eléctrico o electrónico, es preciso, es para investigar, descubre. ¿Cómo puedo hacer que estos atributos, cómo los puedo pasar hacia mi modelo de negocio, hacia mi producto, hacia mi servicio, no? ¿Cómo puedo hacer que a lo mejor el modelo que tengo o el proyecto que tengo logre, ¿qué es lo que tiene un microscopio? Precisión, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico para un negocio tradicional que le dé la precisión de lo que necesita modificar, y ser tan preciso como un microscopio? ¿Sí se dan cuenta cómo es el juego? De eso se trata esta parte de la cinéptica. Ajá. Tú puedes agarrar cualquiera porque de eso se trata. O sea, lo importante ahí es ver qué atributos tiene, ¿no? Inclusive hasta una mesa, qué atributos tiene una mesa, un proyector, y relacionar cosas que aparentemente no tienen ninguna relación. Y le das un enfoque hacia tu, ahí es donde estamos hablando, hacia tu producto, a tu modelo de negocio, a tu proceso, a tu estrategia. ¿Sale? Ese es un juego, a final de cuentas, también para sacar nuevas ideas y nuevas relaciones. ¿Sale? O por ejemplo, un delfín, ¿no? Es natural, es ágil, es simpático, es inteligente, es sociable, ¿no? ¿Cómo hago que esos atributos y cómo los manejo a mi proyecto o a mi producto o a mi empresa? ¿Cómo hago que me vean como una empresa ágil, como una empresa simpática, agradable, como un delfín, ¿no? Pues voy a desarrollar que mi equipo de ventas tenga siempre una actitud de servicio, agradable, ¿no? Porque quiero que tenga los atributos de un delfín, que sea ágil, que no sea burocrático. Por ejemplo, ahí ya estás hablando de agilidad, ¿no? Que sea una empresa muy social, que busque el que las personas se conecten, que interactúen, etc. ¿Qué hago? Ah, pues voy a hacer un club, lo que hablábamos del club. De eso se trata este tipo de ejercicios. De lo que aparentemente no tiene ninguna relación, puede darte un resultado. O también, ¿qué atributos tiene un semáforo? O sea, ¿cómo puedo utilizar un semáforo en pro de mi producto, servicio, modelo, etc.? El semáforo es para señalizar, para organizar, para sincronizar, es un código, hay colores, ¿no? ¿Cómo hago para que eso lo pueda relacionar y pueda tener ideas, ¿vale? ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Pareciera que no tiene ninguna relación ciertos objetos, pero si veo los atributos que tiene, los puedo llevar hacia mi sector o hacia mi industria. Muy bien, para destacarse como fotógrafo, hay que hacer cosas que nunca se han hecho, ¿no? Franco Banfi, ¿qué es lo que hace este fotógrafo? Pues suavemente, se atreve, ¿no? A acercarse a ese grado, a la fauna, a la flora, al trabajo que está realizando. Por eso mismo, atreverte a hacer relaciones que a lo mejor no tienen en la lógica ningún empate y no se vinculan, ¿no? Como decir, voy a hacer que mi empresa sea como un delfín. Y pues alguien que no tiene ni idea de qué le estás hablando, te va a decir, pues, ¿de qué estás hablando, no? Ah, no, pues quiero que sea ágil, que sea percibida como algo muy amigable, simpático, ¿no? Por ahí es por donde tenemos que estar jugando. Y de eso se trata, ¿no? Háganle cuenta, voy a hacer que mi empresa sea como una araña. ¿De qué me estás hablando? Y sacas los atributos de una araña que donde pareciera que es tan frágil, es resistente, etcétera, ¿no? Y dices, que sea así mi empaque, que sea así mi producto. Y ahí te ayuda precisamente a generar, obviamente, un concepto o ideas mucho más creativas, ¿no? Para destacar, y ahí es como vamos llevando precisamente la metodología para destacar, hay que hacer cosas que nunca se han hecho. Hablábamos hace un momento, si se dieron cuenta, del fotógrafo. Para destacar como fotógrafo, aquí hay un espacio en blanco, ¿por qué? Porque va lo que tú quieres o donde quieres destacar, y ahí va tu nombre. Para destacar como qué, como empresario, como educador, ¿no? Hay que hacer cosas que nunca se han hecho en esa industria. En lo que tú estás proponiendo, en los muros verdes, en la purificación del aire, de los espacios, ¿sale? Y pues vamos a continuar ya con la parte final del taller de innovación empresarial. Y pues ya recapitulando, ¿no? Hablábamos de la neurobiología, de la creatividad. Y podemos caer en el punto y llegar a esa conclusión. Tenemos la capacidad creativa todos y es cuestión de desarrollarla, es cuestión de fortalecerla. Ya vimos algunas técnicas, algunos ejercicios que podemos ir haciendo. Y pues bueno, es cuestión también de que cada uno de nosotros estemos en este mundo de la locura y de la creatividad. Ahora vamos a entrar al tema de innovación. Y precisamente, en los modos de innovación, esto, aquí ya entra al recuadro. ¿Qué cuadro sería del cuadro de pensamiento innovador que tenemos ahí? ¿En qué cuadro estamos ya aquí? Exactamente. En el número cuatro, donde ya estamos buscando pasar de la mejora a la innovación. ¿Ok? Ya vimos qué funciona. En la parte de la mejora, ¿qué es lo que vimos? Obsoleto contra nuevo, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que podemos mejorar lo que actualmente está en un mercado o en el mercado o en productos, dándole atributos e hicimos un ejercicio, ¿no? Tomando atributos de ciertos objetos o tecnologías y llevándolos en ese ejercicio de cinéptica hacia nuestro… o enfocándolo hacia nuestros productos. Y aquí, al entrar a hablar de innovación, pues ya estamos definiendo hacia dónde va a apuntar nuestra estrategia. ¿Estamos hablando de una innovación en producto o en servicio? ¿Mi proyecto es una innovación en producto o en servicio? Esta es una pregunta que les hago. ¿O es una innovación en proceso dentro de ya mi empresa? ¿O es una innovación dentro de la estrategia comercial? ¿O bien es una innovación dentro de la organización? ¿Ok? Ahí, obviamente, el grado de innovación en función al modo o al enfoque que le demos va a ser muy importante. Porque es nuevo en la empresa o nuevo en un mercado o nuevo en el mundo. Y después, ¿cuáles van a ser esos insumos? Y ahí entra precisamente un tema muy importante, que es lo que vamos a requerir. Puede ser maquinaria, herramientas, equipos, recurso humano, investigación y desarrollo, conocimiento externo, software, capacitación, patentes, diseño, investigación, comunicación, interacción. O sea, aquí voy a definir en dónde, cuál va a ser el tipo de innovación y en qué espectro va a estar. Si en la comercialización, organización, proceso o servicio y producto. Y hablábamos en la plática o conferencia que tuvimos días previos al taller, que esta innovación podemos catalogarla como una innovación invisible. Porque no la ve, a final de cuentas, un consumidor final. Y aquí sería esa innovación como un iPad, por ejemplo, donde estamos viendo un producto innovador final. Pero para que eso sucediera, hay una organización innovadora, un sistema de comercialización innovador y procesos internos dentro de la compañía que están generando innovación y que desembocan en productos y en servicios nuevos e innovadores. ¿Ok? Este video que vamos a ver a continuación es un video muy interesante, que plantea esas seis olas de la innovación y que nos da una idea de cómo a veces tenemos ya una concepción de lo que significa innovación y la gran mayoría de las personas tienen el concepto de innovación o lo entienden o lo relacionan con ciencia y tecnología. Y sí, tiene una relación, pero no necesariamente debe de ser únicamente la ciencia y la tecnología la que genera la innovación. Es cómo utilizas esa ciencia y esa tecnología. ¿Ok? La cultura de la innovación es parte esencial de la gente que ahí habita. Pero bueno, hay razones para darnos cuenta por qué esa región o ese lugar o ese espacio en específico es de una cultura innovadora. Por todo lo que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Y inclusive te puedes ir a la historia de la fundación de Estados Unidos porque es una cultura innovadora. ¿No? Una cultura de migrantes que llegan y que empiezan a proponer y a buscar soluciones y cómo aprovechar al máximo. Y ahí es el planteamiento. Es muy difícil el desarrollo que se da en Estados Unidos cuando llegan los migrantes al desarrollo que se da en Latinoamérica, por ejemplo. Ahí hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué fracasan los países? Que también se los recomiendo. Es bastante grueso, pero vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque habla de estas instituciones económicas e instituciones políticas extractivas contra las instituciones políticas y económicas inclusivas. Esas diferencias en cómo se van fundando los países y cómo van obteniendo riqueza o generando riqueza, hace precisamente que se genere una cultura de innovación o una cultura que solamente busca extraer los recursos de una región, de un país o de un grupo social. Entonces, ese libro se los recomiendo. Vamos a volver aquí. Entonces, esa primera etapa de tecnología, ¿no? Donde todo está enfocado a la tecnología es el campo de juego de la innovación. El ejemplo que da, ¿no? Cómo se desarrolla un equipo que en un principio estaba enfocado para detectar submarinos y se dan cuenta que al mover un poco la frecuencia que tiene ese producto tecnológico, pues puedes ver no submarinos, sino además puedes ver ballenas y los pulmones de las ballenas, ¿no? Y hoy es utilizado, ¿para qué? Para hacer esas resonancias o poder hacer, escanear inclusive, ¿no? Darnos cuenta qué es lo que está sucediendo dentro de las personas o dentro de un ser vivo. El Market Push, que es el mercado, es el campo de juego de la innovación. Después, en la organización empieza a crecer y a permear en diferentes y en más áreas. La innovación se expande a la cadena de valor, pero aquí está únicamente en la organización y aquí ya explota hacia una innovación abierta que puedes estar desarrollando tecnología o modelos de negocio que a lo mejor no necesariamente van a impactar en tu área, pero sí en otras. Y ya después la innovación como parte de la cultura. Lo que tenemos y lo que buscamos precisamente es que la innovación sea parte de la cultura y parte de la esencia de las personas a través y de las organizaciones a través del curso y del taller y de la metodología. Habíamos comentado del ranking, ¿no? ¿Cómo estamos en esta parte del México? ¿Qué lugar ocupamos en el 2013? En este ranking estamos en el lugar 63, ¿no? Obviamente, este ranking mide diferentes parámetros para definir cuál es el lugar que ocupa México en el ranking de innovación. Pero al final de cuentas nos damos cuenta de algo que es muy recurrente. Estar en media tabla y teniendo la capacidad y los recursos que se tienen, pues obviamente lo que se necesita que es que las ideas que estamos generando o que producimos tengan un enfoque de resolver problemas y realmente puedan detonarse en modelos que se puedan replicar y que puedan significar una utilidad para la gente y también generar valor y riqueza. No se trata de estar copiando a lo mejor algunos otros modelos que han funcionado en otras regiones, en otros continentes. Se trata de generar modelos que funcionen y que resuelvan problemas regionales y que se puedan expandir o que puedan crecerse. Entonces, hay que tratar también de enfocar nuestra atención en esos problemas. ¿Recuerdan? Esa parte de la primera etapa es cuestionar. O sea, cuestionar qué es lo que está pasando en ciertos sectores y cómo podemos generar soluciones. ¿Qué tan evolucionado está el mercado? O sea, que obviamente hay una madurez en los mercados. Es diferente un mercado latinoamericano a un mercado europeo. Se refiere precisamente a ese tipo de madurez y obviamente de tecnologías, de herramientas que cada uno de los mercados va desarrollando. Es precisamente a lo que se refiere. Y este ranking y muchas publicaciones del Foro Consultivo Científico y Tecnológico las pueden descargar desde su página. Es Foro Consultivo Científico y Tecnológico, FCCIT, y ahí hay muchos libros que todos son de descarga gratuita, que nos dan una idea de aspectos muy académicos y muy técnicos en lo que se refiere a innovación. Hemos tenido charla o acercamiento con gente que está ahí en el Foro Consultivo. Y es pues obviamente un entorno académico, científico, donde la forma de actuar, de pensar, es mucho más metódica. Y a veces les hace un poco de ruido cuando llegas y planteas que cualquier persona puede ser innovador. Pero creo que ellos están también en la misma idea de hacer que la innovación se democratice. Que todo mundo tenga acceso a estas herramientas que hoy existen para poder desarrollar ideas y para poder desarrollar modelos que puedan generar desarrollo económico y desarrollo también o bienestar social. Aquí el ranking de la innovación a nivel nacional y por ciudades, creo que lo habíamos visto en una conferencia pasada. Y ese es o no el ranking que se ocupa, un ranking general y luego un ranking por eficiencia de innovación. O sea, las ventajas o lo bien aprovechado que están los recursos, llámese académicos, científicos, tecnológicos, empresariales, por estado. Pues obviamente por la dimensión, el Distrito Federal está en primero, pero en la eficiencia de la innovación, o sea, cómo aprovecha todas esas herramientas, recursos para generar innovación, no está tan arriba. O no es tan alto, ¿no? Pasa como Oaxaca, que tiene pocos recursos para innovar, pero los pocos que tiene los utiliza de la mejor manera. Entonces esa parte también de optimizar y de poder y saber aprovechar al máximo los recursos con los que contamos es fundamental, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder generar propuestas y buenas soluciones a los desafíos que se tengan en sus empresas o en los mercados. Bueno, aquí seguimos viendo la parte de cómo se clasifica o cómo está rankeada la innovación por ciudad y por estado o por región. Y bueno, la innovación, la concepción y materialización de una idea que rompe paradigmas y genera valor donde antes no lo había. ¿Vale? En nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevas estrategias, nuevas tecnologías, nuevas materias primas o nuevos modelos de negocio. Entonces aquí vamos a entrar ya a ese punto en la parte del cuadro de pensamiento innovador. Si quieres me regreso. Para que podamos ir desarrollando ya nuestra propuesta enfocada. Ya vimos cuál es mi objetivo, ya vi qué funciona actualmente, ya vi cómo lo puedo mejorar. Ahora necesitamos qué? Necesitamos innovar. ¿Cuál va a ser mi propuesta? Si ya me di cuenta que actualmente los muros verdes se están utilizando para hacer las áreas o para que las áreas y la purificación de los ambientes sea mucho más agradable en las oficinas. ¿Qué es lo que yo voy a proponer para innovar en ese mercado que ya existe? Y así en cada uno de los proyectos. Si ya me di cuenta que existen plataformas, empresas que se dedican al outsourcing para contratar o para llevar personal de alta calidad o de un alto perfil a las empresas. ¿Qué voy a proponer yo para innovar en ese aspecto? ¿Cómo va a ser mi propuesta? Y algo importante, ¿cómo se va a llamar? Ahorita van a empezar a ver qué nombre le vamos a dar. La industria innovar supone mejorar continuamente con respecto a sus versiones anteriores. En este proceso gradual, a veces surge una innovación radical que rompe el estigma anterior. Se trata de una innovación disruptiva, algo que va a cambiar. Ante la palabra innovación, se suele reaccionar como si fuera un mero sinónimo de mejora, de algo que se perfecciona cada vez más. Así es como lo vemos más a menudo. Constatamos que, con la mayoría de productos y servicios, a quienes nos los proporcionan, les conviene mejorarlos continuamente para que nos gusten más y nos compremos más. Podemos pensar aquí en los productos. Durante mucho tiempo, las cámaras fotográficas no pararon de mejorar. Cada vez eran más interesantes, tenían más capacidad. Las películas fotográficas eran de grano, más fino, más coloridas y con más resolución. Si esperabas un año o dos, podías comprarte una cámara nueva que superaba con creces la anterior. Sin embargo, en algún momento, cuando la ciencia encontró la manera de sustituir los carretes por la imagen digital, de repente, todos los que invertían en mejorar cámaras analógicas, que era una forma de innovación continua... ¿Y que iban mejorando? Sí. Bueno, pues de repente, se vieron trastocados por las cámaras digitales. ...quedan muy malas. Hasta el punto de que es muy difícil encontrar un sitio para comprar carretes en la actualidad. Este es un ejemplo de innovación disruptiva. Se podría decir que lo mismo que pasó con las cámaras analógicas sucedió con la música. El hombre es capaz de modificar su entorno entre innovaciones artificiales, que transforman nuestra forma de interactuar con los demás. El motor de vapor, por ejemplo, trajo consigo la revolución industrial. La aeronáutica rompió los límites de nuestra capacidad física. El telégrafo, el teléfono o Internet han cambiado nuestra forma de comunicarnos y de trabajar con un grupo social mucho más externo del que nos es habitual. El surgimiento de estas grandes innovaciones disruptivas también ha sido nuestra economía, política, cultura y educación. Especialmente en este último sector, comienza ahora a ser que se confuerda la disrupción innovadora de las nuevas tecnologías. Los modelos anteriores pervivirán, al menos por un tiempo, pero el futuro es siempre inesperado, en cambio algo imparable. Bueno, ahí plantea y nos habla de la innovación disruptiva, esa que nos gustaría a todos alcanzar y como que es el máximo galardón, en donde puedas de plano destruir una industria que existía o que tenía una concepción o una estructura con lo que tú estás proponiendo. Pero bueno, no es fácil, también esa innovación se va dando de forma gradual y a lo mejor es un proceso y una suma de esa innovación abierta, de adelantos que hubo en otro sector, en otra industria y que tú aprovechas, ¿para qué? Para empezar a generar esa revolución en la propuesta que tengas, o en el proyecto o en la empresa. Entonces, bueno, ahí ya hablar de ser innovadores disruptivos, pues tiene algo de complejidad. Y hablábamos de lo que pasa y del proceso también que siguen las empresas en estos estados o ver de alguna manera la innovación como tres estados. Esos tres estados que estamos hablando en una primera etapa, un estado gaseoso, donde todo es muy volátil, donde hay muchas ideas, donde estamos generando ideas tras ideas, que todavía no estamos clasificando. Ahí únicamente es necesario identificar qué tiene potencial para la empresa. Yo puedo estar proponiendo ideas de solución para mi organización y para mejorar procesos, pero no necesariamente va a impactar y va a tener un resultado positivo. Pero bueno, ahí en esa etapa estamos generando ideas. Mientras más ideas tengamos, vamos a poder hacer una clasificación. Ya después, en una segunda etapa, en una etapa más líquida, por así llamarlo, pasan de ser ideas innovadoras a oportunidades de negocio. Tengo que identificar cuáles realmente pueden significar una oportunidad, cuáles realmente tienen futuro, para ya después llegar a un estado sólido, el lanzamiento de un nuevo producto, servicio o proceso. Ahí ya definiste sobre cuál idea vas a trabajar y vas a desarrollar. Entonces, transformar ideas innovadoras en negocios sólidos conlleva un proceso que las empresas deben aprender y adoptar. Ahí, obviamente, muchas o algunas compañías tienen ciertas políticas o una cultura de la innovación. Y aquí hablamos de esta matriz de la innovación, de la Hard Business Review, que habla del tipo de innovación que se da y cómo se administra esa innovación dentro de las empresas. Estamos hablando de, en este segmento, procesos y estrategias. En este segmento de arriba, en productos, servicios y modelos de negocio. Entonces, las empresas que buscan innovación total invierten en tres niveles. Por eso está dividido en esos tres niveles. En la parte central, donde se optimizan los productos existentes para consumidores existentes. ¿Recuerdan que hablaba el video hace un momento de la diferencia entre mejora e innovación? La mejora no arriesga. La innovación sí arriesga. La innovación busca, obviamente, romper con lo establecido. Y en ese objetivo, estás arriesgando. La mejora no arriesga. Simplemente hace un proceso mucho más sencillo. Se va adaptando exactamente o nada más reduces los tiempos, pero no significa un riesgo. La innovación significa un riesgo. Es arriesgar también. En el 60% de esa innovación central, es donde las empresas trabajan. Donde las empresas invierten recursos. Y realmente lo que están generando es una mejora. Que posiblemente vaya a ser una innovación gradual. ¿Ok? Después, ya hay una inversión. Ya sea en procesos, en productos, en servicios o en modelos de negocio. Pero adyacente, pasar de negocios ya existentes a nuevos negocios para la empresa. Muchas compañías hoy tienen ya esa área de nuevos negocios. Nosotros estamos trabajando ya un proyecto que vamos a llevar a cabo una conferencia. Que se va a realizar en el cuarto día del emprendedor, en el World Trade Center, 24 y 25 de mayo. Ahí también había convocatorias para proyectos innovadores, pero creo que ya cerró. Pero el punto es que en esta parte de negocios nuevos, es una empresa con la que estamos trabajando, que se dedica a la representación de grupos y de artistas. ¿Ok? Pero ellos, su negocio tradicional es vender a los artistas y a sus artistas para conciertos. Y hay un área de nuevos negocios, donde se está viendo la posibilidad que esos artistas también los puedan vender, no solo como músicos, sino a lo mejor como conferencistas, speakers, generar una nueva línea de negocio. Entonces, ahí es esta parte de la innovación adyacente. Negocios que ya existen, yo tengo una productora de eventos, pero voy a buscar hacer nuevos negocios con ese talento que ya tengo. No solamente a lo mejor voy a vender un concierto. ¿Qué pasa si esos artistas o esos músicos que tengo también tienen empresas? Pues seguramente podrían hablar de lo que hacen con sus empresas, del proceso que han seguido, como músicas por un lado y como empresarios por el otro. Y entonces abro una nueva línea de negocio y ya no solamente estoy vendiendo conciertos, sino también speakers para conferencias o para congresos dentro de las compañías. Entonces, eso en un 30% se da en las empresas. La inversión en negocios ya existentes o en nuevos negocios. Y pocas son las empresas que arriesgan y que dicen, vamos a generar una innovación transformadora, desarrollo de productos nuevos para mercados que aún no existen. ¿Ok? O sea, tengo que desarrollar y tengo que desarrollar un nuevo mercado, identificar las necesidades, por eso de las tendencias. Ya se dieron cuenta. Hay tendencias que nos indican hacia dónde podemos ir y apuntar esa innovación transformadora. ¿Cómo podemos nosotros solamente desarrollar un producto nuevo o un servicio para un mercado nuevo? El comportamiento de los millennials, como dicen, es muy particular. Tenemos que observarlo porque su forma de consumo o los hábitos de consumo son completamente diferentes y ahí podemos encontrar una posibilidad de generar una innovación. Ahora, aquí es lo que dicen. Hay un ejemplo en Apple, dicen que esto sucede a la inversa. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es invierten el 60% en buscar el desarrollo de nuevos productos para mercados que aún no existen. Es diferente, ahí le dan completamente la vuelta, arriesgan, arriesgan más. Y muchas empresas no están dispuestas a arriesgar. Les digo, ahí ya empieza esa cultura de decir, no hay que mover el modelo de negocio si está funcionando. Cuando hoy por la tecnología, por todo lo que está sucediendo, si tú te quedas estático en el modelo de negocio, seguramente no va a haber crecimiento y en un futuro alguien puede llegar y destruir lo que tú habías construido en ese sector o en esa industria. ¿Sale? Bien. Bueno, pues entonces, en este recuadro, en modos de innovación, tenemos que identificar en dónde vamos a innovar. Si vamos a innovar en un nuevo producto o servicio o en un proceso, si ya tengo mi empresa, si ya tengo mi negocio, voy a hacer un nuevo proceso en mi negocio o en mi forma de comercializar el producto o el servicio o bien en toda la organización. Aquí, inclusive, entra hasta la forma en la que diseñas los espacios dentro de una organización. Si vas a trabajar únicamente en áreas cerradas o en áreas abiertas, ahí puedes inclusive generar innovación si entras a un diseño y a una distribución de espacios que busquen precisamente incentivar la comunicación entre colaboradores. Y ahí es donde nosotros vamos a ir identificando hacia dónde nos vamos a dirigir y hacia dónde va a apuntar ese proyecto que tenemos. Es lo que les decía de la innovación visible y la invisible, ¿no? Esa innovación de productos y de servicios es la innovación visible, es lo tangible, lo que la gente puede ver, comprar, usar o disfrutar, un iPad, el Viagra, una aplicación como Instagram. Y la innovación invisible, que está en los procesos, en la comercialización y en la organización, la innovación invisible es el lugar del pensamiento innovador. Conductas que la mayoría de las culturas pasan inadvertidamente requieren estar en constante cambio de forma descentralizada en todas las partes de la organización. La innovación invisible requiere sobre todo innovación en los sistemas de gestión, en los procesos. Esta innovación se da en las empresas y se genera siempre y cuando hay una cultura de innovar dentro de la empresa. Se incentive Pixar y algunas compañías también, 3M, le dan tiempo libre a sus empleados para que puedan estudiar, inclusive en Pixar hay una universidad donde puede la gente estudiar una carrera o temas de su interés y que pueda desarrollar diferentes propuestas que a lo mejor van a servir o no van a servir o van a hacer para esa industria, pero al final están generando una cultura de la innovación. 3M también, 3M hace lo mismo, que sus empleados puedan trabajar proyectos diferentes que no estén necesariamente relacionados con su actividad diaria y de ahí puedan entonces hacer y fortalecer una cultura innovadora dentro de la organización. Muy bien, pues bueno, la mejora viene de este concepto del Kaizen, cambio, bueno o bondad, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Es la base milenaria de la filosofía Kaizen, como les decía, y su significado es que siempre es posible hacer mejor las cosas. En la cultura japonesa está implementado el concepto de que ningún día debe pasar sin una cierta mejora. Entonces, esta parte es importante, ¿por qué? Porque te exige estar buscando dentro de tu organización, dentro de tu empresa, dentro de tu proceso, cómo puedes mejorarlo, cómo puedes optimizarlo, cómo puedes hacerlo más rápido, cómo puedes hacerlo más sencillo. Y eso es importante tenerlo como parte de la filosofía, no nada más en la organización, sino en el día a día. O sea, cómo puedes ir mejorando tus habilidades en idiomas, en sistemas, en programación, en actualización, etc. O sea, tienes que buscar precisamente estar mejorando continuamente, porque a final de cuentas también esa mejora continua va a dar una innovación gradual, ¿no? De alguna manera. Las empresas tienen, y es como les decía, tienen que esforzarse siempre para perfeccionar sus procesos. Un proceso de atención a clientes, hoy a mí me hace mucho ruido a veces el que un sistema de atención telefónica automatizado sea el que utilices para resolver algo, ¿no? Día telefónica, un servicio que no funciona bien, y estar pulse uno, pulse dos, no sé si a ustedes les pasa. A mí me voy directo al cero para que alguien me conteste y pueda plantearle mis dudas, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo hacemos para perfeccionar esos procesos? Lo que a la vez le ayudará a recortar los gastos a una organización o a mejorar su productividad. Y la mejora por lo regular siempre se enfoca en costos, calidad, servicio y rapidez de respuesta. ¿Vale? Ahí es donde casi siempre los esfuerzos de mejora continua de las organizaciones o las empresas de cualquier tamaño se están enfocando. ¿Cómo vamos a hacer para reducir los costos, elevar la calidad, elevar el servicio, elevar la rapidez de respuesta? Y obviamente eso también lo agradece un cliente, ¿no? Que tú te estés preocupando por darle un mejor servicio, una mayor calidad, una rapidez en esa respuesta. Pero siempre vas a generar una conexión especial con tus clientes si les das esa innovación. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.